Es real, es real, entra en vivo, si, si señores, si, Fernan Mirás en vivo, si señores Sí, empezamos mal, bien, y vos, al micrófono, bien, vos No, no hablo al micrófono, bueno, yo tengo una pregunta primero, los sketchs que haces con Lu ¿Hablan rápido y saben toda la letra o están editados rápido pero dicen de alguna frase? O agarran de a media página Director, full director llegó Depende, depende, hay a veces, no, es mucha letra, a veces está lo que se llama el diálogo imposible Que cuando lo escribimos No, hablás, hablás fuerte, si no Tenemos como, mira, a veces escribimos Con la bola llena de ir a la radio, chicos Que cuando yo, yo era joven, ibas a la radio, ibas en chancletas Claro, y ahora te ven Y ahora te ves una cámara acá, además Sí, sí, sí Pero igual el plano que tenés es uno de, es uno de los más lindos Yo, por ejemplo, estoy, estoy más complicado en este Bueno, perdón que interrumpí 17 veces ya No, sí, a veces tenemos lo que es el diálogo imposible En texto lo escribimos y decimos Por el tiempo que tenemos de ensayo Si me pueden subir al retorno Estamos, estamos en vivo Oye, va día Sí, me encanta Si me pueden subir al retorno un poco A mí me distrae porque me vengo por acá y pienso que soy, no, no sé Como, callabate, boludo Claro, no, es un vicio No, no, es un vicio, es un vicio A nosotros nos pasa todos los días eso Ahí está, no, perfecto Sí, no, no, ponete Estoy un poco oso vicioso con esto Entonces, claro, a veces nos sale, nos sale bien Y a veces es como, bueno, para cortar Lo más lindo es cuando un diálogo difícil Poder hacerlo directo todo el tiempo Y vos decís, ahí está, lo estoy viendo en vivo Lo está haciendo de verdad Porque a la vez como que el pica pica Claro Depende mucho del otro Claro Pero no lo haces a dos cámaras Algunos los hemos hecho a dos cámaras Pero en general lo tratamos de hacer A una Tipo, sí, tipo cine ¿Cómo sería tipo cine? A una, una cámara Uno va diciendo todas las líneas Dice todas las suyas Y el otro dice todos nosotros En general si haces a una cámara Ya me cansé de escucharme Ya está, listo Me inmearte Lo haces a una cámara el plano de él Y a una cámara el plano mío Claro, claro Pero es difícil a esa Sí, pero Y además medio como que decís Estudiamos al pedo Así después lo vamos a editar todo Sí, claro, sí, sí Y además yo estoy dirigiendo al mismo tiempo Ahí está, Luli Claro, sí, hacemos todo Espero que se sienten y hagan un diálogo rápido Picadito ahora Ahora, en un ratito lo hacemos A ver si puede A ver si le sale Porque para mí está todo editado A ver si es real Está todo editado eso No, no, obviamente hay el poder de la edición Vos por ejemplo en Art Tenés un monólogo que es Cortito ¿Cuántas páginas tiene ese monólogo? Creo que son dos y media Pero lleno De acá para acá Si no me equivoco son siete minutos Siete minutos de monólogo Me parece que sí ¿Es la parte favorita tuya de la obra? No, no es la parte favorita Me gusta mucho cuando no hablo Hay una parte muy larga Donde discuten ellos tanto Y yo no hablo Que me gusta mucho Me gusta mucho inventar Lo que la escucha del personaje Siempre me gustó Claro ¿Qué pasa ahí? Porque lees la obra que te la mandan Y hay páginas donde no decís nada Claro Y sin embargo Tenés que ir inventando los ensayos ¿Qué pensás de lo que están diciendo? Eso me fascina Porque es más libre Claro Es más libre que él Cuando digo el monólogo Básicamente está pensando Lo que está pensando Y lo que está diciendo Pero ese es cansador Es cansador el monólogo Hay veces Es como la parte A partir de la cual uno dice Y hay veces que se ríen más Y veces que se ríen menos Cuando se ríen menos Yo respiro menos Claro ¿Querés ir más rápido Para tapar el silencio? Claro Entonces Hay públicos que se ríen más que otros Yo te fui a ver Y te salió muy bien En la función que te hizo ¿Salió bien? Sí ¿Y vos erás de los que se reían? Yo me reí todo Yo soy Ya lo dije en este programa Soy fan de la obra Para empezar Soy muy fan de la obra Soy muy fan de la obra La vi de chiquito La viste con Oscar Martínez Darín y Palacios Vi la original Y en ese momento Yo estaba como muy full Seinfeld Y me parecía como Es una obra medio Seinfeld Es como Están hablando de algo muy chiquito Pero se ramifica Y va hasta el final Y como que se va todo a la mierda Totalmente de acuerdo Por algo muy intrascendente Sí, sí Por algo O que parece intrascendente Totalmente Totalmente Yo tengo la Me parece además reinteresante Dramáticamente Tres tipos y un cuadro Y el cuadro no tiene nada Nada Pero uno dice que es Que tiene un montón No paran de hablar Y el otro dice que es blanco Y el otro dice que ve cosas Y vos tenés además Por eso es tan caro Vos tenés además El lugar en el medio El que trata de ser neutral Le dice a todos que sí Sí, a todos que sí Sí veo un poco No es blanco Pero sí Me siento identificado Con mi adolescencia Si según con quien hable Medio le parece que ve algo Claro Y si el otro dice que es una mierda Dice sí La verdad es una mierda El personaje más sufrido Por el que más sufrimos En la obra Me parece que Hay un momento Que hay un maltrato muy feo Que te vas Y después volvés Y me encanta Y cuando vuelves Lo maltrata mucho A mí me gusta mucho De la Hay un punto en el cual Sentís por qué Es amigo de ellos Porque son dos más Claro, son dos oletes Son más cerebros Más intelectuales Y creo que Porque él aguanta eso Y de golpe la liga a él Para mí él es El pegamento De esa relación Si decías que tiene El pito chico No, no, no Te juro que pensé Es que fue el gesto De un tipo de análisis Muy particular Para mí ese personaje Yo los personajes pienso Este personaje ¿De verdad? No, no Nunca lo pensé Pero se puede pensar ¿Tiene el pito grande O tiene el pito chico Si grita mucho Tiene el pito chico Para mí Hamlet Hamlet creo que tiene Un medio Está en el Sí, porque Si no diría Papá No, me voy a coger Murió papá Sí, claro ¿Entendés? Es más tirando a chico Me parece No, tampoco También está mal Porque digamos No depende del tamaño Claro, obvio Por supuesto Bueno, pero si van a jugar El juego Sí El juego Lo autorizó ella Bueno, es un boludo Porque tiene pito chico Sí, claro Te tiro Hamlet está muy pendiente De la muerte de su padre Para mí Calza bien Pero medio tiene problemas De elección ¿Has hecho Shakespeare? No No Nada No te interesa Sí, me re interesa ¿Te gustaría? Sí Pero me parece muy difícil Acá la adaptación La adaptación Claro Lo lees en inglés No, tampoco es que yo leo Shakespeare En inglés No, no Yo me imagino Fernán Mirás Todo el tiempo Al lado de Me pongo una peluca Con la calavera Claro Leyendo Shakespeare En inglés Al lado del hogar Un whisky Sí, un whisky Sí, y la pipa Y leo Y un elicir No, pero sí conozco partes Conozco un soneto de Shakespeare Que no lo voy a decir Porque en un momento estudié Con un coach de acento Viví en Los Ángeles un tiempo Y tenía un coach de acento Por favor, hace un poquito Un soneto Un algo Una palabra Tranquilo Esto es una calavera ¿Estás maldita? ¿Estás maldita? Y además lo pronuncié mal Porque le dije muy rápido Pero sí, es el único soneto Que sé que es precioso Que lo usaba Para con este tipo Que me enseñaba A reducir tu acento un poco ¿Y cómo se reduce el acento un poco? Pones agua Claro Hay que diluirlo No, lo que hacen es que tu acento No sea tan que Tan argento Lo hacen un poquito Sí, lo hacen un poquito más neutro Que en las S hay que menos Algunos sonidos Sí, algunos sonidos Yo hice un par de cosas en inglés Hice un par de películas en inglés Que se filmaron acá ¿Qué pelis? No me acuerdo Una se llama No me acuerdo Una se llama Claim Pero es una que no Creo que esté acá Que es con el Con el malo de Titanic ¿Con coso? Billy Sane Billy Sane Muy gracioso ¿Es buen tipo Billy Sane? ¿O es malo como en Titanic? No, no, es bueno Es como el personaje de la peli Y se tiró Y se tiró Primero Se tiró a los botes Claro Agarró un bebé Agarró un bebé Digo, soy mujer Y se subió Mientras no se inunde Es macanudo Pero si se inunda el rodaje Te recaga Soy un pésimo entrevistador Fernanda Así que voy a ir por test Yo no sabía Yo no sabía cómo planteártelo Claro, gracias No, yo entré Me senté Lo saqué del medio Yo soy muy fan De ustedes Muchachos Muchachos Me emocioné Chicas Entonces Arranqué Interrumpiendo Todo lo que estabas diciendo Así que Perfecto Así que vamos Preguntando si editaban O estudiaban esa letra Vamos a ir por todos lados Mezclado En coso Yo te voy a tirar una 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 que no sé Ni si vos te acordás Ahora que estás en radio Ahora me da miedo En este momento estás en radio Streaming Stream Radio Yo recuerdo En los noventas Creo que Tango Feroz Estaba por salir Dos al toque Se llamaba Mirá la que te tiro Emilio Dizzi Sí Fernando Lupis ¿Vos qué edad tenés? Yo estoy llegando a los 40 ¿Y estás todo botoxeado? ¿Cuándo viste eso? No, lo vi de niño Era muy fan de Dizzi yo De los bañeros ¿Vos me viste cuando yo? Yo te vi Trabajaba en el Globo El teatro de Shakespeare Vos me viste ahí también Puede ser que también Bueno, dos al toque No todo el mundo lo recuerda Yo lo recuerdo Tengo una buena data La trama era más o menos La trama era más o menos así Era Fernando Lupis Era como el capo de una radio Y tenía un mejor amigo Que era medio chantún Que era Dizzi Dizzi No me acuerdo todo eso Yo te tiro esto Dizzi en un momento A la noche Le abren el micrófono Y le ponen como una voz de mujer Y en un robo a Tuzzi Básicamente ¿Qué es Tuzzi? La obra de Nico Vázquez Tú es casi seguro No, no, pelo largo Pelo largo Porque No, pelo corto ¿Sí? Sí Si no me equivoco Eso fue después de Tango Feroz ¿Fue después? Al toque Como que agarraron a Tanguito Y dijeron No, pero no se había estrenado Ah, ahí estaba Entonces yo estoy con pelo corto Porque en la película Me habían cortado el pelo Claro Y Dustin Hoffman Está buscando a Emilio Dizzi Todavía para caer las trompadas Sí Se nos fue Se nos fue Sí, ya lo sé Si no lo hubiera dicho No sería tan malo Pero sí Era una especie de Tuzzi Claramente Era eso Era un chiste de Tuzzi Y hacían así para ver si le caía una lágrima Y jodiendo con eso Cada vez que teníamos una escena emotiva Empezaban a hacer eso Porque Fuerza para que le caiga algo Hay imágenes Y lo hubo Mirá lo que ese es Nuevo día y horario Y empezamos a hacer absolutamente cualquier cosa ¿Por qué eran dos puntitos suspensivos? Susano El punto suspensivo Sí, Susano Mira, fue para generar intriga Claro Era el hashtag Clickbait Era el hashtag que teníamos Mirá, te voy a decir una cosa Hubo después una tira Que no me acuerdo cuál es En la cual Esto me encantó Porque además No mucha gente recuerda esta O sea Vos y Nicolás Cabrera Yo lo recuerdo No, no Y recuerdo, perdón Una línea argumental de tu personaje Todavía no habían levantado la colimba Y a tu personaje lo llamaban para ir a la colimba ¿Sabés por qué? Porque me fui a Me fui a hacer otra cosa Sí Porque en mitad de la serie Revienta la película Claro Y yo estaba ganando muy poca plata Y yo me quería ir del programa Lo había agarrado Pero en realidad Había quedado medio Medio ¿Pero qué pensabas que iba a pasar con Tango Feroz? Como que no le iba a ver nadie Nada No llegué a pensar nada No llegué a pensar nada ¿Cuántos años tenías en ese momento? Me fascinaba tener ese personaje 21 creo Niño Tener el personaje Y poder hacerlo Y nunca pensé Nunca recuerdo haber pensado Cómo iba a ir la película Claro Ni siquiera te lo preguntaste No tuve tiempo ¿Cuánto tiempo la grabaron? Me parece que fueron nueve semanas y media ¿En serio? Por eso me acuerdo Sí ¿Y pasó volando? ¿El rodaje? Sí Sí, fue hermoso Fue hermoso el rodaje en sí Yo ya no sabía si esa película Era un personajazo Era una reoportunidad Porque también era mucha presión Tener ese personaje Pero era Para mí era como Era rockero Como actuar eso era lo más Sí Era atrapado sin salida Porque terminaron la cárcel Era ¿Cómo se llama? La de Nicholson Este Sí Un boloso Sobre el nido de Cucuznés Sí De Cucuznés Atrapado sin salida Atrapado sin salida Ah no, es preso de medianoche La cárcel Atrapado sin salida El manicomio Claro Era como, boludo, son un montón de personajes en uno Digo, tenía un montón de situaciones muy interesantes Y no sabía si iba a estar a la altura Solo pensaba en eso No sabía si la película Si iba a verla Yo me había olvidado de que iba a público al cine Ya era full actor Como Sí, laburaba desde los 17 Sí, sí Tenía re claro que Pero estudiaba Bellas Artes Que era mi vocación de muy chico Entonces yo en realidad Hasta esa película De los 17 A los 21 laburé pensando Bueno, esto lo hago porque me gusta Y porque me salió el laburo antes de buscarlo Mi profesor de teatro Que era Héctor Vidonde Me propone para una obra Que él iba a hacer Ok Y yo le dije De una ¿Te parece? Me dice ¿Vos querés actuar profesionalmente? Le digo ¿Puedo? Sí ¿Vos querés que puedo? Bueno Entonces yo empecé a laburar sin buscar laburo Y fui pegando una cosa detrás de otra Entonces todavía tenía la otra carrera Terminé la carrera Soy maestro de plástica Y pensaba Quería ser pintor Y Tango me dio como Dije Ah, no Me parece que voy a hacer esto Che Porque fue como un encuentro vocacional El personaje estaba buenísimo ¿Tuviste que hacer muchos castings? ¿Algo? ¿Había otras personas en fila? Que podrían haber sido tanguitos No tanto No que yo haya sabido Yo como que no supe Supe de... El proyecto antes tenía Lito Nevi era un personaje Cuatro años antes El proyecto había tardado mucho en hacerse Entonces había dos protagonistas Que ahora eran grandes de edad Para hacerlo Claro Tenían 82 años Claro, estaba un poco pasado No, no, tardó 10 años en poder hacerlo Piñeguero Entonces habían pasado otros actores que... Esperá, te voy a decir una cosa Nicolás Cabré Y Mariano Martínez Hacían una tira En la cual hacían dos tarados Como un dúo de nabos No sé cuál era Pero no es Son Amores Puede ser ¿Estás hablando del rey Sol Marquesi? Digamos No lo sé ¿Estuvieron en otra tira juntos antes? No sé si estuvieron en otra tira juntos No, no Tiene que ser Son Amores La que yo está con Flor Bertotti Tiene que ser Son Amores No lo sé porque me lo contó él Me dijo Nico Me dice Yo veía dos al toque Y era fan de lo que hacían con Pepe Que eran como dos idiotas Hacíamos cualquier cosa Los personajes resistían Yo me acuerdo que después me voy a hacer la colimba Claro Y Pepe en un momento se pone mal Se tira arriba de una mesa Y se pone a nadar Llorando Era como así No, no Porque vos estabas con la colimba Que era tipo Estabas tipo Morrison Como Rompeme un brazo No sé cómo no ir Era como medio así Excusas para no ir a la colimba Bueno, él me dijo Imagínate la colimba todavía ¿Cómo se llama? Existía Yo me salvé de número bajo Sí Bueno Nico Cabré me dijo Con Mariano Hacíamos lo que hacían ustedes Claro Porque lo habíamos visto Y yo me cagaba de risa Y eran como dos nabos Así que parece que yo Por el tema de los derechos Estoy todavía en juicio Fue la inspiración Del éxito Son amores Dos al toque ¿Viste? Te tiré ahí Sí, dos al toque Lo viste Era Vos Que lo vio Sí, sí, sí No sé si duró mucho Fue como un verano No, fue un éxito De hecho yo me fui y siguió Sí, no, pero duró Duró, ¿eh? Duró Un éxito de Más que tú sí duró Más que tú sí La peli Hablemos de tu peli Casi muerta Estrenada Vino Por ahora sí ¿Quién estuvo acá? ¿Quién vino? Ah, Viola Ortizverea Ah, Viola Ortizverea Estuvo acá ¿Es ópera prima o no? No, es la segunda ¿Cuál es la primera? La primera es una película Que se llama El peso de la ley Con Paola Barrientos Darío Grandinetti Mario Neto Barazzi Bueno, es una película Que hice en 2017 Que le fue muy bien Para el poco lanzamiento Que tuvo Y que está en Amazon Prime La voy a ver Si entras en Amazon Prime Pones el peso de la ley Está muy buena ¿De qué se trata? Es un thriller judicial También con un poquito De humor negro Diría Como el caso De Casi Muerta Con el caso De Casi Muerta Así que esta es la segunda Y Querés más Ya está Ahora querés Ya estás pensando en la próxima ¿No? Es una cagada Ya estás pensando ¿Tenés una idea Para la que viene? ¿Cuánto tiempo te llevas De que tenés la idea Hasta que la ejecutás? Es un problema Porque si escribís el guión El guión de verdad Un buen laburo Para mí lleva un par de años O sea, entre que agarrás La bur... Casi Muerta, por ejemplo Casi Muerta llevó año y medio Y era una reversión Una versión muy libre De otro guión Pero bueno Lo hicimos pelota Claro Empezamos como de nuevo ¿Te pasa cuando terminás Un guión que como que Creés que está completo del todo O tipo un cuadro Que creés como que nunca Se termina en realidad? O sea, durante el rodaje Van terminando de pulio Porque con los cuadros Pasa eso Que en un momento decís Pasa, no lo toques más Viste, hay un tema con eso La película en un momento No te dejan tocarla más En un momento Claro Sentís que se acaba el tiempo ¿Cuánto tiempo tuviste Te ponés muy nervioso? De edición Y de edición creo que fueron La película usualmente Hace un corte del editor Solo Claro Que se le ocurren a veces Cosas que vos no pensaste Y después trabajás tu corte Con el El de El otro Unos segundos Ya no sé Son dos meses Un poco más Pero que estás todo el tiempo En la isla Más o menos, sí A ver, probá esto Esto A ver Sí, o tenés un armado Distintas escenas Depende por qué escena Se haya arrancado Pero es largo Porque la postproducción La edición El color que se hace Claro El sonido Que a la película Se le saca todo el sonido Y se le hace el sonido entero Sí Se dejan las voces Solas Claro Y después todo foley Exacto O sea Hay gente que Deja solo la voz Y hay que caminar Y hay una persona Que trabaja de caminar Abre la heladera Y Sí, el día que llegás Y están todas las cosas De la película En un estudio de sonido Es muy raro Hay una heladera Un coso Un sacacorchos Una cucharita Y un coso Y depende de lo que haya Un inodoro solo Que por la tapa Para no hacer cosas ridículas Y hacen todo el sonido Porque diseña el sonidista Diseña el sonido Todo otra vez Y también eso Porque el sonido Sin las voces Está por separado Y si la película La doblan en algún país También tenés Todo el foley hecho Claro Muy bien Entonces Eso lleva un tiempo Y después está el color Que ahora la gente Lo entiende más Porque es lo que haces Cuando te pones El color de una foto Claro El color se hace todo Se toca Vos que tenés el ojo El ojo de Bueno Pero es el DF Más que nada El director de fotografía Es el que más lo Pero después lo ves Y decís Hacemelo más azul A ver Tíramelo más a cálido Claro A ver Y además ahí Podés resolver también Algún problema Que hayas tenido Le podés agregar Le podés agregar Por ejemplo Yo estoy acá Acá agregás una sombra En la pared Claro Como si fuera Que eso da sombra Y entonces Componés mejor el cuadro Podés resolver cosas también Y grabás Después doblaje Si hay algo que doblar Claro También Igual en esta película La que hablamos Una frase de cada uno Y hay un personaje Que salta en Banshee Jumping Y ese grito Lo hicimos Entonces sí No sé cuántos fueron Yo la filmé el año pasado Y la terminé Hace mes y algo ¿Cuánto tiempo de rodaje? Cinco semanas Es un buen tiempo Intensas Buen tiempo Sí Para hoy en día Es bastante tiempo ¿Te pones nervioso? Muchas se meten en cuatro ahora ¿Te pones nervioso en el set? ¿Sos tranquilo? ¿Sos relajado? No, soy relajado Pero es un estresazo Es un estresazo Son cinco semanas que estás Y a la noche vas Porque la parte chota de tiempo es esa La demás Vos estás editando Te vas a tu casa No editás el día entero Claro Salvo que tengas una fecha muy jugada Sí Entonces pensás Y estás editando una parte Y decís Che A ver Y por ahí a veces tenés escenas editadas La mirás de nuevo Tenés más distancia Y en cambio el rodaje Hay que meter el plan Estás más jugado Cuesta mucho Un día de rodaje cuesta mucho Un día de edición no Entonces eso es Muy estresante Viene Natalia Oreiro Y está haciendo el texto Sí Y cambia una palabra Ah, pero la mato Ah, ok Bien Eso ya en los ensayos Nosotros ensayamos bastante Ya en los ensayos Si hay algo ¿Los ensayos es leer? Sí O es teatro Hicimos lectura No, hicimos lectura Bien Bastante Y además trabajé bastante con Natalia Que era la que tenía el problema El personaje que tenía el problemita Digamos Claro Al que le dan un mes de vida Y Y No, yo creo que Es una mezcla de todo Yo creo que hay veces en que el actor puede Encontrar que el texto lo Sí Me sale mejor así Y decir sí Hace falta que sea Que sea eso lo que diga No funciona Yo a veces Peco mucho Si estoy dirigiendo De Decilo así Con este Y tiro un tono mío Es así Bueno, para mí Tendrías que dedicarte a otra cosa Sí Sí, sí Yo creo que además Es distinto el humor Donde hay un remate en particular Que funciona Hay textos que funcionan de determinada manera Para mí Pero para mí está bueno No plantearlo de entrada Depende del tiempo que tengas Porque a veces el actor descubre algo Que decís Te tiro algo mejor Sí Y de eso está lleno la película Como de dejarlos Y hay veces en que tampoco tengo problema En decir No, 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 no No es para acá Paola que es amiga mía Y que le confío un montón Además Y digo que es amiga En el sentido que puede decir Che, bueno Disculpame Pero le digo No, Paola Me parece que es esto Viste Funciona así O hay veces Pero ella te Perdón Puede ser viceversa Con esa relación Ella te diga No, no seas boludo Lo voy a hacer así Y vos sos el director No seas boludo Me dice mucho a mí Paola Barrientos Pero no Pero no tiene que ver con la dirección Es por otra cosa Sí, sí Que no las voy a Creo que tiene mucha razón además No, no pasó eso Pero también hay algo De que confía Me parece Y yo siento un poco Como si fueran roles Como si Paola dirigiera mañana Sería como Una cooperativa En la cual decir Che, hoy te toca a vos Un equipo de volei Es como un rol Claro ¿Quién va adelante? Vos Entonces si vas vos Vos sos el que está mirando el partido Y dice Es mejor Y a veces en que es mejor Por un montón de cosas Que vos sabés Porque tenés más toda la peli en la cabeza Y decís Si no es este texto Me pasaba sobre todo En la película anterior En El peso de la ley Que Paola es la protagonista Y es una abogada Y hay veces que había Terminología jurídica Y todo eso Que yo me había fumado Un montón de investigación Con el co-dionista Roberto Isper El topo Que es abogado Entonces yo le decía Si no decís eso Si, no sos abogado Estás diciendo cualquier cosa Claro Es parecido Pero no es Si, o sea El público normal No se va a dar cuenta Pero cualquier abogado Sentado ahí Va a decir Están diciendo cualquier cosa Exacto Pero el boga Si, claro El elenco Acá pasa lo mismo Con cuestiones médicas Claro Le dije a Vivian El Javer Vas a tener que decir Esas cosas que decís Porque son Porque está asesorado En la Digamos Por todo lo que pasa Médicamente en la película Es real Es claro Es verosímil Y puede pasar así Exactamente ¿Por qué el tema este De que me queda Un mes de vida? ¿Por qué? Sonía como el orto Bueno En realidad son 17 En realidad porque La idea original Que era Estábamos buscando un guión Con Rodrigo Vila Que fue Co-vionista Y productor de la película Y yo lo conozco a él Como director Mirá Yo había hecho una película Con Harvey Keitel Y con Hayden Christensen Tar Vader El joven Darth Vader ¿Pero qué película es esa? Una película que filmamos acá Se llama The Last Man ¿Vos estás con Harvey Keitel? ¿Ves esa la dicen? ¿Con el señor Blanco? ¿Con el Bat-Lutendent? Sí ¿Y qué onda Harvey Keitel? Lo más ¿Quedaste con una amistad? Lo más de lo más Sí Está viniendo ahora Me pasa a buscar Ay, qué bien ¿También conociste A De Niro? Sí, está escribiendo en el chat ¿Quién? Mi papá Dice Ganá unas ¿Qué dice el boludo? Claro Que tire data Ganá unas Ganaste un hace No, es que esto empezó Si gané unas No sé Estoy escuchando a Moldás Claro, porque nos cargamos mucho Porque lo conozco hace demasiados años ¿Cómo se conocieron? Tenemos un amigo en común Nos conocimos cuando teníamos un amigo en común Ahora el amigo este Julio Fell lo odiamos todo Claro Pero por ejemplo Amoldás que vino a mi casa Cuando yo recién lo conocía Para hacer un video Para el cumpleaños de 15 de su hija ¿De su hija? No Vamos a pagar Ahí está O sea Un video para Galia Claro Que era muy fan de Fernán Mirás No me acuerdo un saludo Pone cara de que no No era fanto ya No, está bien Quedó bien claro Preguntale a Moldás ¿Para quién era? Te está escuchando ¿Para quién era? Preguntale vos Es eso Pero más picado Tengo que picar Bueno Viniste a Charcas Y yo Hicimos un video ¿No era para ella? ¿Tenías una mina? Ah Porque me está hablando por acá Claro No, si yo me quedo acá como Te dije mi hija Me dice pero Ahí hay que fijarse en el Charcas Bueno Entonces ¿Qué edad era? No eran los 15 No, el Batmichuada en todo caso Yo no festejé los 15 ¿Qué es a los 13? A los 12 Ok Bueno Creo que era eso No sé tampoco Cuántas hijas tiene él No reconocidas No, no sé No reconocidas no sé cuántas Perdí la cuenta Claro Entonces no sé ya cuántos saludos hice Bueno Entonces la conozco de chiquita Independientemente de si era para ello ¿La tuviste a UPA? No, no la tuve a UPA No, tanto no Pero la he visto en cumpleaños En la casa de Julio Claro No, no Contó que pasaron un año nuevo En 2021 juntos Un año nuevo hace poco Hace poco ¿De ahí te debo plata? Para mí fue ahí el Uber Ah Y lo caro que está el Uber el año nuevo Claro, a mí me llamaron Me invitó Lu Y dije Mira, voy a ir porque me debe plata Ella No sé, me pareció una buena razón Pero vos le pagaste el Uber ¿O cómo fue? No me acuerdo ya Ella llegó y dijo No tengo plata Yo le dije Pone vos, después yo te transfiero Sí Y no transfirió No, el CBU da Me está mal Algún número debe estar mal O algo Ahí hay que ver los intereses también No, pero además Después me la crucé mil veces Cuando era productora De Metro y Media Claro Exacto Viniste a un cine Que hicimos ¿Qué presentábamos? No presentábamos No presentábamos tu peli No hicimos una Puede que anduviera por ahí Pero hicimos una transmisión en el cine Presentando tu peli ¿En serio? ¿Era por mi peli? Por la otra 2017 Por la otra Por la otra peli, sí Sí, cierran los números Cierran los números Puede ser que fuera por ahí Bueno Igual después seguimos charlando Igualmente Un gusto Che Estaba contando ¿Por qué? Se armó una charla Como La temática Este es el mundo del stream Cuanto más Cuanto más boludo Mejor Mejor No tenemos ninguna estructura Último mes de vida Temática Último mes de vida Entonces Loc Muchas gracias Gracias No, no, no No, no Ella es una profesora ¿Y aquella cobra? Porque hasta ahora No dijo una palabra A veces la dejamos Y a veces no No, no, no Te quiero hacer una pregunta Que no tiene nada que ver Estaba esperando Espero no haber entrado Justo en un tema Viste cuando haces un chiste Siempre entras en un tema Yo estoy acostumbrada Parece que la estaban por echar Y el boludo había El elefante en la habitación Ya está completamente elefante Estaba muerta Entonces lo que nos pasó Fue que teníamos No, no, enseña chicos Porque yo No entiendo Darío, ¿qué querés? Atender Atender el llamado El boludo de Moldá Sí Te vas a tener Los auriculares Sí o sí Sí o sí Hola, sí ¿Quién está ahí? Hola Hola, soy un oyente Del barrio de Palermo Muy bien Los escucho siempre Gracias Me encanta, Fernán Mirás Me encanta ¿Querés ir al teatro? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué? ¿Qué? A ver, mi nombre es Bob Bob ¿Qué es el teatro? Siempre Siempre está fónico Siempre está fónico Cuando vos lo conociste Yo ahora estoy haciendo art Y él va antes En la lista de Cuando me llega a la lista De los teatros Y está Moldá Y antes Sí O sea, imaginate Como me gasta Claro, obvio ¿Vos hace cuánto que actuás? ¿Me entendés? Sí Bueno, te escucho, perdón Pero Bob Sí, también Hola, Bob Sos para mí Para mí sos de alguna manera Con todo el respeto Y el cariño A todos los clubes Y todo Hoy sos como, no sé Arsenal Estás muy abajo en la tabla No te veo No te veo Eso pasa mucho Con las carreras Estás muy a hacer talleres Estoy muy de capa caída Sí, sí, ya sé No, vos sos Boca o River Ya está Asumamos que estás Primero o segundo En la recaudación Hace ¿Cuántos? ¿Cinco años? No, no, no No tercero igual ahora No, no tercero Ah, le estás yendo como el otro Tercero estoy ¿Qué hiciste? Tercero ¿Qué hiciste? No me digas que metiste chiste de judío Y empezaste a perder público No hagas eso Se sienten heridos ¿Estás haciendo chiste de judío? Qué feo El toque este antisemita No me doy cuenta No me doy cuenta Escuchó una cosa Para Fernández Déjalo elaborar la idea Porque hay un delay Hay un delay Elabora la idea Un toque Me defiende al papá Quería que cuente el día Que fuimos a A la fiesta de los Hace Ah, claro Que estaba nominado Para varias ternas Increíble Nunca me pasó Estaba nominado ¿Y qué pasó? Mejor actor de comedia Y mejor actor de drama Yo, por dos obras Qué versátil Me lo cruzo afuera Y le digo Tengo dos nominaciones Me lo cruzo a Molderky Sí Si pierdo Si gano Gano Pero si pierdo Pierdo doble Sí Una doble pérdida Sí, sí Como que se te mueran No sos ni gracioso Ni serio No, no Exacto No haces gracia Y no haces llorar Y perdí No, no ¿Contra quién? Así es No sé ¿Contra quién perdí? Un premio consuelo No se acuerda Volvó a las ternas Bueno Él sacó el tema Que perdiste Sí, perdí doble Perdí triple Porque era Perdí seis veces Porque eran dos ternas Entonces son seis Claro Perdón Hay un dile Claro, exactamente Me dijiste Me dijiste eso Que no puedo perder dos veces No estoy preparado para perder dos veces Lo asumí Y ocurrió Y lo lograste Pero quiero Quiero decir algo Quiero decir algo en serio Siempre nos gastamos con Fernan Mirás Siempre nos matamos Este Pero lo admiro un montón Lo voy a decir en serio Me cago en arruinar mi personaje Es un actorazo Es un genio La película No vi la última Pero el peso de la ley Es un peliculón Y a veces hablas con él Y no podés creer Que un tipo así Tenga tanto talento O sea Porque hablas con él Y no te genera nada No te genera nada ¿Viste? Lo que le está pasando a ustedes Ahora con esta nota Sí, sí Sin embargo Tiene un talento increíble Cayó mucho el rating Cuando entré Sí, sí, sí Estaba fuera del micrófono ¿Puedo pedir una aclaración? Sí, yo puedo decir algo Yo también me burlo mucho De Moldaski Desde que lo conozco Porque un día me dijo Que le habían dado El carnet de actores Y yo dije Le dan a cualquiera El carnet de actores Sí Porque no podés hacer Estándar Es así Lo mío era Vos haces estándar Sí No te pueden dar Un carnet de actor No, bueno No, estoy diciendo De que me burlaba Bueno, porque Y que te fui a ver al teatro No, lo fui a ver al teatro Y es una bestia Lo que hace Moldaski Yo entiendo perfectamente Porque A pesar de que Él no te despierta nada Lo ves en el escenario Y es bueno Sí, es bueno No es bueno O sea, se entiende perfectamente Por qué Uno va Por qué tanta gente Va y ve a Moldaski Un día que no sé Que de casualidad No tuve función Porque mil veces Estuve por No, es un animal Lo que hace es muy bueno Más que nada Son buenos los pibes Que tocan No, no, pero quiero estar No, yo también Ya que hablaste en serio Yo también Está inviable esta llamada Está inviable esta llamada Sí, no Estamos en efecto En efecto móvil No, no Yo no puedo No puedo Donde hay pausa Y hablan al mismo tiempo Sí, se complica No, me hace mierda Me hace mierda Me hace mierda estar presenciando ¿Puedo saber para quién grabó un video de cumpleaños? Perdón Ah, ¿para quién grabó un video de cumpleaños? Roberto? ¿Vos? Para Lucía Ah, mi prima Para el bar mitzvá de Lucía El bat No era yo Menos mal Ahí está ¿Quién era Lucía? Una prima Una prima con un buen gusto Porque esta ¿Y qué grabaste? No, por ahí era muy chica Saludito No era yo Era mi prima Lucía Por eso, pero por eso digo que tu prima es más grande Sí Claro, vos eras más chica Sí Claro ¿Y qué le hiciste grabar, Bob? Boludeces Hola No, él grabó toda una cosa Que quería encontrarse con ella Pero que la voz de Leia no los permitía Hoy estaría todo cancelado eso, ¿no? Ah, no me acordaba de eso Mierda No envejecía bien Lo que pasa es que en la época Un video de Jay Mamón, estoy al horno Pará, pará Pará ¿Lo podés borrar eso? ¿Qué estás diciendo? Che, era un chiste Uy, la cucha 12 años No sé No sé Queda, te quiero contar algo No soy nigoy Soy nigoy No tengo categoría No estoy bautizado Entonces no sé cuánto ¿Qué edad se festeja? Decime que son los 18 12, 12 Pero parecía 18 No, pero quiero decir esto Papá, por favor Papá, por favor No, era como que un galán Venga a decirte en tu anuncio En tu anuncio Te amo Y que un galán te diga eso Se usaba Porque él estaba Eras el póster Él estaba en chiquititas Él estaba en chiquititas Estaba en chiquititas Del casting Y ahí le revelan Que fue todo Mentira Muy grave Está bueno Ahora se usa poner un video De ellos en el baño Claro Cagando Está bien Pero es sorpresa Y lo ponen y dicen Mirá No sé No sé ¿En serio le hicieron eso? Le hicieron eso Fue terrible Feo, feo Roberto Bob Un placer hablar contigo Siempre Por supuesto Muchísimas gracias No, a minuto a minuto Saben que estoy ahí Estoy ahí No, no Estoy ahí En el chat Me piden chistes Me piden cosas Estoy en Blender a full Eso Escucho ofertas a full Ahí va Sí señor Roberto Moldaski El momento emotivo La sorpresa para Fernan Mirá Que está a punto de llorar No, no se banca Un minuto mío Y tiene que entrar Y hacer un monólogo Y robarte El spot Así es Siempre hace lo mismo En todos los cumpleaños No está escuchando Fernan ¿Te puedo hacer una pregunta Sobre tu infancia? Ahora sí ¿Me dejás? Es el momento de la pregunta Que no tiene nada que ver con nada Yo voy a hacer pis De verdad Realmente Esto es así Pero te dejo En las mejores manos Dale Yo me voy a echar un garco Un toque Dale No, es así Pero antes te quiero decir Vos me seguís en Instagram Y me compartiste un video Y tuve un problema Por eso ¿Qué video te compartiste? Bien Bien blanqueado Bien blanqueado Bien devuelto Porque me la tiraste Y te la tengo que devolver Compartiste un video Mío ¿Ya eras mayor de edad? Sí Fue hace poco Estamos hablando de hace semanas Ok Un video sobre un chiste De Ana Más Ferreira Que compartiste en tu feed Pero la rey Y Ana Más me escribió ¿En serio? Te lo juro Esperá Compartí en mi feed ¿Qué es el feed? En stories No En el feed ¿Lo subiste a feed? Te lo voy a mostrar Te lo voy a mostrar Porque El feed es como el muro Sí, es el muro Es el muro Lo que queda para siempre Es lo que queda para siempre Sí, pero era un buen chiste ¿Era alguien decía? Alguien me dice Ella era la que lo decía ¿Era tuyo el chiste? Sí, era de ella Escrito por ella Realizado por ella Compartí un chiste tuyo Me compartí un chiste mío Que a Ana Más Mucho no le gustó Yo te confundo mucho Con Esther Goris Eso me pasa Entonces nunca sé Si sos vos Es muy bueno el chiste Nada, Ana Más Lo vio a través De tu Instagram Porque a mí no me seguía Ah, me sigue Ana Más Y bueno Y tuve ahí ¿Vos dijiste La vi en la casa Y habla bien? Algo así No, el chiste era Que si yo fuese invisible Por un día Iría a la casa De Ana Más Ferreira Para ver si habla Como el orto O es mentira Y a vos te re gustó El chiste Porque lo compartiste En el feed Sí Me re gustó Porque Además que lo grabó Grabó la pantalla Y la subió Sí, pero mi nombre Aparecía cortado Por suerte Porque todos los comentarios Llegaron haciéndome mierda Sí No somos No tenemos el mismo público Me parece Pero a vos te gustó Yo tengo un público Todo muy racista Yo estaba re contenta Que a vos te hubiera gustado Mi chiste Y ahora No, mirá vos Era, bueno La mano era Que me parecía Genial la idea De que espiabas a Ana Más Y Ana Más decía Che boludo Tráeme un mate Entenderme La idea Me volvía loco De escucharla a ella Hablando Es que para mí Hablaba perfecto Que era un personaje Pero bueno A ella no le gustó Escucharla a ella Hablando como de Sarandí Me volvía loco Pensar Es una buena imagen Escuchame una cosa Que le decía a la hija Y en realidad Era todo Que lo fingía Te puedo hacer la pregunta Que te iba a hacer Que no tiene nada que ver Porque En realidad Es uno de mis mayores Viedos Y me llamó la atención Que casi prende fuego Tu casa Cuando eras chico Sí, pero fue Medio sin querer No sé Estaba jugando con un juego Menos mal Un clásico Me volvés Y menos mal No sabés ni de qué Estamos hablando No, pero se acaba de tirar Que casi prende fuego La casa de chico Sí, estaba jugando con No sé por qué carajo Y era Lo hice arriba de un colchón Claro Era un colchón Que estaba Supongo que para tirar Y lo habían puesto En un patio Un colchón De cochecito de bebé Y estaba jugando Y se prendió fuego Y de ahí a la casa Y era chico Yo era muy chico Y me asusté y me fui Y dejaste todo Y que parecía Que se prendía El meme de la nenita También deseando Sí, deseando que no prenda Claro Como que decís No va a pasar Y desde el comedor de mi casa Se veía el patio Y de golpe veo humo Y alguien vio humo Y dijo Che, uy, mirá No sé qué Mirás Y en el barrio Había un Fernán, mirás Había un pibe Que era Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¿Te la tiraron alguna vez esa? No, boludo ¿Alguna vez te hicieron ese chiste? Fernán, mirás ¿Vos cuál? ¿Ah, por mi apellido? Claro Yo soy de apellido aquí, ¿no? Toda la vida me han dicho ¿Y qué te dicen? Aquí no Allá sí Uy Vos tenés, mirás No me podés decir Que nadie nunca te dijo Fernán, mirás ¿No? Es la primera vez que alguien te hace ese Es espectacular el chiste Creo que el primero que me hizo el chiste Tenía cuatro años en el jardín Claro Pero a mí lo que me gusta Es que todos Te pasará con aquí no Que todos te lo hacen Claro, es nuevo El nuevo Sí, sí Entonces te hacen Sí ¡Eh, mirás aquí no! Y decís Dios mío Como si fuera el original Al oftalmólogo Sí Hacerte los anteojos El oftalmólogo te dice Fernán, mirás No, el oftalmólogo no Es espectacular Pero le voy a Pero se lo está re perdiendo Vos El chiste de Anamá Era muy bueno Sí Gracias Sí Para cerrar el Claro Estaba con la anécdota De prender fuego a la casa No, pero ahí termina No, ya estaba Ya estaba Prendí fuego El colchón Lo apagaron Y le echaron la culpa a otro pibe Acá hablamos de cosas muy Hay un pibe en el barrio Hay un pibe en el barrio Está preso Que está en la cárcel Como Robert De Niro En cabo de miedo Claro Esperando para salir Fernán, mirás Cuando salga Tan, tan Conocés a Robert De Niro Está sin cho Conocés a Robert De Niro Hablamos mucho también De vez en cuando Sí, lo conocí cuando era chico ¿Qué es chico? Cuando prendiste fuego Debuté en teatro Sí Y él vino a ver la obra Porque la obra que yo hacía La hacía él en Nueva York Y era amigo de Lito Cruz Y vino a ver Vino De Niro y Christopher Walken Tranqui Grosso Y al toque Estás con nosotros Y es una mierda La verdad que para mí Esto es como la nada misma Claro, es que nada Venía pensando en el auto Absolutamente Y tamanga de fracasados Sí, sí No, como si estuviera Con Howard Stern Por lo menos Claro Tengo gafas Mínimo, claro ¿Qué era la obra Que hacía de Lito? La obra era Cuba y su pequeño Teddy Cuba and his teddy bear Porque era Cuba el padre Y su osito Teddy Porque el hijo se llamaba Teddy Era una obra sobre el narcotraficante En Nueva York El padre vendía Era un narcotraficante Medio trucho Y el hijo Que quiere ser escritor Y admira a un tipo Que se inyecta Entonces el padre es traficante Pero no quiere Que el hijo sea amigo De ese De un yonki ¿No? Así le dicen Un poquito parecido A la que hizo después Robert De Niro Dirigió La que dirige él Bronx Tale Bronx Tale Medio Robó ahí De Niro De esa idea Un poco Tiene que No, me parece que Me parece que no Porque la otra Era la historia real De un pibe Que existió Que se llamaba Reinaldo Poboda Ahora creo que murió Por sobredosis Claro Digo, era muy heavy Era una serie De escritores Era verdadero El personaje Que él admiraba Y era verdadero él Que está en la obra Que era un yonki Un tipo que se inyectaba Y que murió No me acuerdo Ahora el nombre Hay una película Sobre ese tipo también Y la otra Está basada En historias del Bronx Está basada En un unipersonal Del que hace el mafioso El que hace el mafioso Que no me acuerdo Ahora el nombre Chas Palmin 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 Y empieza a ser en Nueva York En el off Un unipersonal Donde cuenta Cuando él era chico Y admiraba Y su padre manejaba Un colectivo Y admiraba Un mafioso Entonces De Niro va a verlo Pide los derechos De la película Para dirigirla Y hay una discusión De quién va a ser El mafioso Porque Palmin No era conocido Pero era un éxito Era un unipersonal Que llenaba Y después Un typecast total Para Chas Porque después fue Eso es el mejor laburo De él Muy bueno Hay una serie Tiene un programa Tiene programas De En la cuarentena Ya no sabía Qué escuchar Y escuchaba mafiosos Que tienen programas De Tiene un podcast Hay uno que opina Sobre películas de mafia Y las criticas Claro Y te tira No, esa no Lo hubieran matado Que es muy bueno Ese podcast Muy bueno Muy gracioso Pero solo Estados Unidos Puede Total O sea que existe un mafioso Que el mafioso va en cana Porque vende a los otros Claro Después Y cuando sale Es un tipo que va a empresas A dar charlas Motivacionales Bueno Es genial Los Sopranos lo hacen también Que salen noticias de mafiosos Y dicen No, esto no es tan así Como que hay un meta Meta ironía del mafioso Sí Y mucho chiste del padrino hay Mucho chiste del padrino hay Pero en parte Es porque en las grabaciones De la mafia De Cuando empezaron a grabar Mucho a los mafiosos Y escuchaban Escuchaban que hablaban Del padrino todo el tiempo Sí Les encantaba la peli Entonces a veces les ocurrió Que en Los Sopranos Tenían que hablar del padrino Sí, sí Era real también Es espectacular ¿Por qué terminaban hablando De la mafia ellos? No, bueno Por De Niro De Niro Porque llamó Moldaski Vos tenías 17 años De Niro Christopher Walker Estamos hablando de qué año De Niro ¿Qué peli estaba haciendo En ese momento? ¿Qué De Niro es? Vamos a tratar de ubicarlo Primero no Si vas a hablar mal De la carrera de De Niro No voy a hablar nunca mal Porque estás a punto de decir Que hay unas películas Medio pedorras No, porque tuvo un tema De inmobiliar No, tuvo un tema Con una inmobiliar Él compró unos edificios En Criveca Sí, y medio que ahí Tuvo que empezar a sacar En los noventas Algunas Algunas cosas Algunas cosas No, te hablo antes No, no Ahí estaba haciendo Que Ah, no sé bien Vos tenés 17 Era en el noventa No, eso fue en el ochenta y ocho O sea Acababa de hacer El rey de la comedia No A ver Midnight Run Sí Ah, yo lo pensé Pero no me iba a acordar Nunca el nombre de la película Era esa Su primera comedia La primera vez Que lo probaron en comedia Exacto Con Charles ¿Con quién? Con uno con Peluquín No, el que era el padre De la peli en Beethoven Del perro Un actorazo Charles Grossling Algo así No llegué hasta ahí Era bueno De verdad Tienes 74 años Vos tenés 74 años Sí De alma Pero no podés hablar De cosas que son ochentosas Porque yo era adolescente Claro No, pero lo que pasa es que Cuando yo me crié La posteridad existía Y yo me crié Adorando gente De otras décadas De otros momentos Tu papá tenía VHS Que los veías Claro No, no Y me gustaba Porque esa película Que vos nombrás Yo la vi en el cine Midnight Run La viste en el cine Yo creo que la vi Después de haberlo conocido a él Pero bueno Yo lo conocí a él Y a la semana Me fui a ver A un cineclub Porque ibas al cineclub Yo era socio de un par de cineclub No era No existía el VHS todavía Y me fui a ver Taxi Driver Y me voló la cabeza Y dije Conocía a ese tipo O sea Claro A Travis Bickle Película Una de mis películas más Películas favoritas Top 3 películas Así por encima No, es difícil Pero me gusta mucho Taxi Driver Me gusta mucho Golda Jazz Ah, con el de tiburón Exacto ¿Cómo se llama? Robert Scheider Scheider, ¿no? Sí Papel Iba a decir papelón Papelón Pero papelón Gran papel Papelón del dueño Me llamaron para hacer un papelón Sí, no, no Haciendo de Bob Foz Sí, sí Claro Y era de la película favorita De mi vieja Y me la contó un montón de veces Porque ponía el disco Y yo no tenía edad para verla Entonces me iba agregando datos Y llegó un día en que ya me contó todo Cómo terminaba todo Y después la fui a ver Y hace poco me di cuenta De que se trata de Como casi muerta Todo el mundo me confunde con Bob Foz Cuando coreografío No, que es la temática Y el tipo Claro Se trata de la muerte del tipo Pero es un musical Y que tiene Claro El tono en el cual El tipo cuenta Sí Yo creo que hay otra película Que vi que tiene un poco ese tono Que hace humor con la muerte Y otra fue esa Pasa que me repegó esa película Y me di cuenta De que algo de eso hizo Que hiciera casi muerta Mirá, viste Cómo te voy a dibujar Empecé con dos al toque Y mirá Sos increíble Mindfucking Cuando te fuiste a mear Pensaste Todo, todo Agarré el libreto ahí Digo, vuelvo y la rompo Yo tengo dudas con la edad de él Igual Para mí es mentira ¿Cuánto crees que tiene? Y 60 fáciles Sí Como mínimo Por las cosas que nombra Como mínimo ¿Cómo puede saber que se llama Midnight Runner? Una película que yo vi Yo creo que a los 18 O más O más pendejo Y que él sabe Vos quedate La vi hace poco Yo tengo 54 ¿La viste hace poco? La vi hace poco Ah, en cable Bueno, nada Es una película Es una plataforma No sabe el nombre Y porque él es muy guionista Podemos googlear igual De Niro 1988 De Niro Tenemos 1988 De Niro había venido a ser Tenemos A hacer la misión 1984 84 Era su una vez en América 84 Era su una vez en América Y 87 Los Intocables De Antacios Ah, venía a ser de Al Capone Ah, mira ¿Vos sabés qué creo que venía de hacer Más o menos? La que hace del Diablo La de... Sí, la de... Que vos que tenés 60 Sí, sí, no, no ¿Alguien de tu edad? Yo le pregunto esto Y me dicen No sé de qué hablo La que hace con Mickey Rourke ¿Cómo se llama? Angel Heart Pero eso es re ochentoso ¿Cómo lo sabés? Sí, pero es un peliculón Porque es un peliculón Sí, buena peli Pero no puede ser que se pase eso Porque yo Era la época en que iba al cine Era adolescente No sé Digo, bueno Claro, esa que hace del Diablo Yo creo que había hecho eso Un poquito antes Estaba por ahí Ahora me acordé que... Y Christopher Walken Venía a ser la zona muerta Con Cronenberg Christopher Walken Venía de nuevo Christopher Walken 1988 Por favor Escúchame Los dos en El francotirador El francotirador es una película Uy, te des razón La fea de la cine club De Deer Hunter Y dije, los conocía a los dos Me quedé así Claro En la butaca Estúpido No lo podía creer Qué película 1988 hizo Christopher Walken De Milagro Beanfield War Y Communion En 1989 No fueron No fueron las top de Christopher 1985 No lo conociste 1985 El villano de James Bond Este, cuánto tiene O están todos botoxeados ¿Qué edad tienen? Escuchame Hay de todo Me queda un minuto y medio de programa Me quedaría horas Contigo ¿Podemos ser amigos algún día? Sí, me encantaría Podríamos Escuchame, mi pregunta es la siguiente Sí ¿Puedo irme antes? Porque para mí fue medio al pedo venir Claro ¿Puedo irme ahora? Si falta un minuto Yo te dejo irte antes Si vos le firmás a Darío El CD de Tango Feroz Sí Hermoso ¿Querés negociar? Obvio ¿Negociamos esa? Está ahí Entra Darío Darío también Es mi generación Pero tiene el CD Mirá Mirá Mostralo Darío Mostralo Porque es Mirá Esa peluca Banda original de la película No es de la feria ese La leyenda de Tanguito La leyenda The legend of Tanguito Esto de repente cotiza Vos decís Pero esperá que lo voy a firmar después Así pienso algo Original 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 A ver, ¿está rayado del otro lado? ¿Salta? No, se la banca Le pasamos alcohol y Esperá, te lo voy a firmar Después te voy a poner una boludez ¿Cómo me dolía la escena La escena en que Tanguito Entraba a la disquería Y le habían robado la canción Y le habían robado la canción Y le habían robado Pueden robarte una canción Todo así Con Mónica Escaparoni Que está genial Que hace la Y vos rompes toda la disquería Que vos adquieres seguro Que estaba con Gazaya En el programa de Gazaya Yo rompía toda la disquería Toda la disquería Sí Me acuerdo que los parlantes No tenían adentro el parlante Bueno, por ejemplo Como vos decís Entonces el problema era Cómo hacerlo sin que se notara Que adentro no tenían los Claro Que no se podía romper Que se rompían Pero adentro no estaba él Claro, estaba así Como vos decís All that jazz Que tu mamá te la contaba Sí Tango Feroz Bueno, yo me doy cuenta De que veo películas italianas El otro día hablaba con mi novia Que le pasa lo mismo Que es de familia Tana De Malamias Española Pero el cine italiano Se veía mucho Y... Hay que hay una reunión acá No quiero hablar fuerte No, 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 no Está todo bien Hablemos acá bajito Sí Lo mismo Entonces No, que el cine italiano Hay películas que yo las veo Y me las contó mi vieja Porque las vio cuando era chica Digamos Así que tu mamá Vio Tango Feroz Y te la contó Sí, y me la contó toda Me muero Toda Y pasaba esto Y después pasa esto Y porque era como Yo estaba en el auto Y decía Cagarte a tiros En morón Todo la duda ¿Qué es morón? ¿Y qué son esos tiros? Déjame que te cuente Te empezó a preocupar De que te cortaras el pelo raro Y te pintara la fila de negro Claro, no, no Pero me contó O sea, yo vi Tango Feroz A través de mi madre Antes de ver Tango Feroz Efectivamente Muchos años después Te diría Mirá vos Sí, a veces no entiendo Bien a qué edad Viene gente y me dice Yo vi Tango Feroz Y digo ¿Qué edad tiene? ¿Cuándo la vio? Y es un clásico Si yo tenía 20 cuando se estrenó Vos eras menor de edad Cuando se estrenó No, no Yo era un niño Era un niño O sea, no podía entrar al cine No podía ver Que vos garchabas No podía Tratá de hablar abajo Porque mis hijos están escuchando No, no están escuchando Pará, nos tenemos que ir ya Nos estamos pasados Pará, ¿firmaste? Les prohibo algunas radios ¿Firmaste? No, no firmé Porque quiero firmar a conciencia Ok, bien Pará No va a ser en vivo No va a ser en vivo ¿Quieren que firme en vivo? Sí, nos haría bien El programa le haría bien Por lo menos Puedo ver la firma Y después Y después pensás Vos sabés que yo he firmado Este CD No me acuerdo Había un rincón donde se podía Donde entraba bien ¿Al lado de la cabeza? ¿Qué es esa 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 acá? Sí Ah, le chupan huevo No, no, no Espectacular Claro A ver, mostralo Por favor Está mirando la de Darín Y tiene la música de la de Darín Por favor Cámara Es espectacular Che, esto ahora Cotiza distinto, pa, eh Ahí está, eh Esto es muy bueno Fíjate el mercado libre Cuando está Bueno, pará Y te tiro la última A cámara Todo no se compra Todo no se vende Pero escucho ofertas Pero escucho ofertas Todo no se compra Todo no se vende Pero escucho ofertas Pará, sacame todo Esto es clean Todo no se compra Todo no se vende Pero escucho ofertas Sí señor Fernán mirás en vivo Un lujazo Escúchame El partido empezó al lado, ¿no? Sí, sí, sí Ya está Dijeron Mucho sobrenombre No, no Ahora nos tenemos que ir A grabar algo Para Instagram No termina más No, no, pero con vos Claro Yo tengo que firmar algo más Lo que quiero hacer No, no, no Yo tengo que firmar algo más Lo que quiero hacer ¡Gracias! Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah ¡Gracias!